El 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 hace lo que quiere y cuando coge el timbal que va a hacer, va a soler hacer siempre algo diferente, o sea algo que no sé, uno por lo general siempre tiene como un patrón, cuando está tocando va a hacer un solo entonces uno empieza por algo, siempre tiene más o menos un patrón, después uno se suelta y le va fluyendo cosas, pero el 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 Siempre arranca como quiera, o sea está bien, lo que hace está bien, musicalmente está bien. Yo pensé que ese día me iba a dar un infarto a mí, o sea ver a Cristian, tan niño, al lado de tantos personajes grandes de la música, eso fue algo tremendo la gente ahí como gritaba Colombia, Colombia que viva Colombia esto es grande, como me felicitaban la gente como lloraba de la emoción Colombia, Colombia Colombia, Colombia Colombia, Colombia yo le dije, hazme esto hazme lo otro cosas que le dije que le hicieran el timbal lo hizo inclusive había cosas muy difíciles que yo las veía que nada más le enseñé la mitad yo dije, no, todavía no y resulta que el día siguiente a los dos días ya lo estaba haciendo solo y comenzó y se encerraba ya en un pasadizo acá allá atrás ahí se metía el día buscando el sonido al timbal entonces el hombre comenzó a ir a buscar Cristian debutó como timbalero en Malambo, Atlántico en febrero de 1992 en un concierto de la orquesta El Nene y Sus Traviesos dirigida por su padre ante un público de 5.000 personas cuando solo tenía 3 años de edad cuando yo termino la primera tanda lo encuentro dando gritos ay, yo quiero tocar yo quiero tocar el chiquitico y todo el mundo lo cargaba y nadie lo consolaba yo lo cargaba no, yo quiero tocar y la hermana, los músicos todo el mundo nada yo decía Dios mío, ¿qué hacemos con este muchacho? entonces yo hablé con mi compadre mayor yo le dije compadre, vamos a dejarlo que haga algo un solo tema ahí que se monte y que haga lo que pueda bueno, listo padre, ya, móntelo bueno, comencé a tocar y pronto le dije al tipo que estaba animando y anuncia que el niñito, el hijo mío va a hacer algo ahí pero yo no sabía lo que venía para el silla cuando arranca se vienen los aplausos otra terminó de decir la gente otra, otra seguimos con otra tocó como tres porque le pedían otra y otra cerró el show esa noche esa noche se reunió la orquesta mucho bella todos los muchachos me decían nene, el gancho es el niño el niño es la sensación hay que meter al niño dentro del grupo si tú te quieres ir, vete pero nosotros nos quedamos con el niño a partir de esa noche se sucedieron los conciertos y las apariciones en televisión con tanto éxito que Cristian en su corta vida ha tocado con músicos tan importantes como Alfredo de la Fe Oscar de León Joe Arroyo la Fanny All Star y con su héroe Tito Puentes en un concierto de estrellas en el Madison Square y con su héroe Tito Puentes y con su héroe Tito Puentes